Mi cabeza me dan todo eso, un de los mejores que me descansaron, un de los mejores que me descansaron, un de los mejores que están todos juntos en el rapazo, y malapazo imagínate, bienvenidos, esto es Hola Chile. ¿Cómo están queridas amigas? Bienvenidas, es un prelundo programa. Sergio Chile nos acompaña esta mañana, al igual que nuestra rena querida y nuestra bici cada día más guapa, Pero cuando son las 10 con 0, 1, te quiero hacer una pregunta. ¿No sabías que las mujeres y los hombres soñamos cosas distintas? Ay, ¿y qué significan esos sueños? ¿Cuál es la interpretación de esos sueños? ¿Ustedes saben que las mujeres soñan con traición y los hombres soñan con poder? Vamos a la noche y luego Sergio nos explica todo en los años. También. De seguro has tenido un sueño recurrente, ese que se repite continuamente cada vez que duermes. ¿Pero te has preguntado alguna vez si hombres y mujeres sueñan lo mismo? Es que un reciente estudio hecho por la empresa de colchones Amerisleep aplicó un análisis a 2.000 hombres y mujeres en Estados Unidos, el cual establece que dependiendo el género de la persona, sus sueños son muy distintos. Sí, por supuesto que creo que soñamos cosas distintas, así como somos distintos y vivimos distintos más allá de una cosa de género. Creo que sí, porque finalmente somos tan distintos desde pequeñitos. A mí, yo desde que fui mamá de un niño y una niña, me di cuenta que estamos programados de maneras distintas. Yo creo que no tiene nada que ver. Ahora, si el estudio, yo creo que las mujeres soñamos cosas más así como en raras. O sea, obviamente yo creo que tiene que estar relacionado con el género. Ahora, evidentemente, en mi caso, yo creo que en el caso de todo el hombre, le gustaría estar soñando siempre con el género distinto. En el caso de las mujeres, los resultados arrojan que éstas eran propensas a tener pesadillas con más frecuencia que los hombres, entre los que destacan la traición de su pareja, infidelidad y ataques de insectos como las arañas. Creo que los hombres y mujeres pueden soñar exactamente lo mismo. Sí, sí, pero yo creo que la visión del hombre es distinta y por eso la enfoca distinta en el sueño y le lleva a una cosa un poquitito más, a lo mejor más de lucha, no sé, pues si es con una araña, por ejemplo, a lo mejor de luchar con la araña. Y a lo mejor una mujer puede también luchar, o sea, también puede estar soñando con el tema de una araña, pero puede estar, por ejemplo, preocupada para que no le vaya a picar a los niños. Además, también son muy comunes en el género femenino los sueños relacionados a caídas de dientes y ser víctimas de una persecución. Se identifica el de las persecuciones. Yo a veces tengo sueños así como que digo yo, por eso, no sé si por ver tanta serie policial, no sé qué, pero de verdad que tengo unos sueños de persecución. Por su parte, el estudio señala que los hombres son más propensos a soñar con que tienen la capacidad de volar e incluso algunos de los sueños más recurrentes tienen que ver con ser dueños de una gran fortuna. La verdad es que he soñado también con ser millonario, pero no me ha resultado. Yo no sé cuántas veces más tengo que soñar para que eso ocurra. ¿Y cuál es el sueño que más recurrentemente aparece mientras duermes? O cuando viajo, y que viajo mucho, y me logro dormir en el avión, sueño como del mismo vuelo ocurre algo. Hubo un tiempo que yo soñaba mucho con un ascensor que se caía o tenía temores con el agua. Bueno, lo más típico que a todo el mundo casi le pasa es que, por ejemplo, que te estás cayendo y no se despierta así toda asustada. Bueno, eso me pasa miles de veces. El más recurrente es como de caerme, me pasa N, como que me caigo y me despierto en esa sensación de que estoy cayendo al vacío. Ahora bien, si hombres y mujeres tienen sueños distintos, hay uno que se repite para ambos. Y ese tiene que ver con tener encuentros sexuales con desconocidos. Y a ti en tu casa te pregunto, ¿cuál es el sueño más recurrente que se repite mientras duermes? ¡Oh! Si hombres soñamos con cosas absolutamente distintas, ¿con qué sueñas tú queremos que compartas tus sueños? Al hashtag Hola Chile te lo dice, porque en un momento más Sergio Chile nos va a explicar qué significa, cómo podemos interpretar cada sueño. Pero es como dice este estudio, Sergio, efectivamente que nosotras y él, yo, soñamos cosas completamente distintas, nosotros más como la traición. Sí, son súper distintos y existe diferencia de género en los sueños. Súper marcada. Los hombres mucho más violentos, mucho más sexo y las mujeres mucho más relaciones. Personas, traición, sentimientos, ropa. ¡Ropa! ¡Ropa! Hay gente que sueñan distintas. ¿Verdad? Los hombres armas, así como en películas de zombies. Nunca he soñado eso, nunca, nunca. Pero como nosotros soñamos que estamos en una tienda. Sí, y sueñan descripciones de colores. Oye, ella venía vestida así, Nicolás Ketch, estaba con una chaqueta de tal manera. Ah, con una chaqueta. No se puede contar nada en ese programa. Ya, 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 cuente, mande. Porque yo siempre sueño con gente desnuda. ¡Ah! Ahora, es gente conocida tuya o gente que no conoces. Conocida y por conocerte. Pero espérame. ¿Es cierto que soñaste con Eduardo? Sí, ¿una vez? Sí. ¿Varias veces? A ver, ¿cómo fue? Porque también yo siento que uno sueña una vez, como que, no sé, algo te inspira a soñar en eso. Pero después, si uno le gustó el sueño, puede inducirlo. Sí, claro. ¿Sí o no? Sí, por supuesto, tiene un sueño ruso. Voy a quedar dormida, pero voy a soñar con este, porque como que lo va a inducir. Sí, sí, finalmente sueñas con lo que quieres. Eso se llama incubar un sueño. Ya lo hacían los egipcios. Y ahí te tratas de soñar, por ejemplo, con esta persona que te gusta. Yo soy muy inteligente. ¿Pero cómo es eso? Por ejemplo, si yo quiero soñar con Eduardo, digo, voy a soñar con Eduardo, voy a soñar con Eduardo, voy a soñar. Y con la foto de Eduardo acá, ¿termino soñando con Eduardo? En cierta forma, sí, te empiezas a soñar con lo que has visto en el día. El sueño es la continuación de lo que hiciste en el día. Entonces, tienes que tener imágenes de la persona y tienes más probabilidad de soñar con él. Ahora sí, yo nunca he querido soñar con la Juli. No, no es que haya inducido un sueño con ella, pero yo he soñado con la Juli. ¿Qué has soñado? ¿Y qué has soñado? Ya, primero, sí, eso es interesante. No se puede contar. No lo puede contar en tu horario. Es contenido de alto peligro. De hecho, el día siguiente llegó y me dijo, hoy día te miro distinto. ¡No! ¿En serio? Con miedo, te miro con miedo. Asumiendo que muchos sueños de hombres son asociados al sexo o a la violencia. En los hombres. En los hombres. ¿Y en las mujeres? En las mujeres mucho más asociados, insisto, a relaciones familiares y a miedos. Mucho más miedo de los sueños de las mujeres. Sergio, hay un tema que a mí me llama la atención, porque de repente yo sueño mucho con, como dices tú, como las mujeres con la traición, con que una amiga te va a traudar, como que está todo cuesta arriba, va subiendo a un cerro, te desbarra, te barranca, no sé, como series de situaciones como que te afectan en la vida. Pero uno de repente puede decir, oye, pero si esto es un sueño, y cambiarle el final. ¿No te ha pasado? Sí. Yo le cambio el final y digo, este es mi sueño y con él hago lo que quiero. Eso se llama sueños lúcidos. Actualmente hay drogas y ciertas técnicas para poder inducirlos. Ya. Hay ciertas áreas que se activan en tu sueño y eres capaz de tenerlo. Pero lo entretenido de los sueños lúcidos es que efectivamente tú podrías mirar las cosas que te complican e inclusive podrías mejorar traumas si tú pudieras elicitar sueños lúcidos. Mira. Es como meterte en tu propia matrix o inception y empezar a arreglar lo que está adentro. Están intentando probar eso a nivel terapéutico. Perdón, pregunta. Si las mujeres sueñan con que las traicionan. ¿Ya? ¿Es porque de verdad las están traicionando y el sueño como que te avisa o es porque es su mayor preocupación? Es su mayor preocupación. Ahora, insisto, el sueño es la continuación de la vida diaria. Entonces vas a soñar más con lo que tú vives. Punto uno. Dos. El tema de que normalmente en el sueño tú tratas de construir esas emociones. Entonces, por ejemplo, mar, estar perseguido por un auto, como dice la Ale Valle, estar subiendo una cuesta y que te persiga alguien se asocia a tus miedos. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona más sincronizadamente en la noche. Entonces, lo que tú no quieres escuchar de ti mismo en el día, obligatoriamente te aparece en la noche. Perfecto, pero me guiño. Tengo una pregunta que es bueno encontrarte aquí porque yo tenía una hora pedida para ir a analizar mi sueño. Es una hora súper inseriora. Yo soy antes y después de convertirme en madre. Con respecto a los sueños. Yo antes de ser mamá, muy pocas veces soñaba, la verdad. Y cuando soñaba, despertaba la típica, en un baño, como que estaba, que me hacía pipí y despertaba y me había hecho. O que me caía un hoyo. O que, bueno, los típicos sueños, que se me salían los dientes y tenía una obra y yo sin dientes. ¿Cachai? Ya. Corten. Fui mamá desde el día que me embaracé de mi primera hija, que tengo el mismo sueño recurrente día por mes, noche por mes. Es que me lo sé de memoria. Incluso mi marido me dice, Reina, tranquila, está ahí soñando. Yo estoy durmiendo, esto es verdad, y despierto, sentado en la cama. Y tengo la sensación que, no sé si sueño realidad, pero que se me olvidó darle algo a mis hijas, o comida, o remedio. Y me levanto y les tomo la temperatura. Veo si están respirando todos los días de mi vida. Ahora ya un poquito más, día por medio, cada dos días. Pero antes era todos los días de la vida. Tengo dos preguntas. Ya. Una, ¿tú te acuerdas entonces al despertarte y no estás gritando al despertar? No, estoy sentada en la cama. Ya. Y digo, lo tengo, lo tengo. ¿Qué tiene? Me dice mi marido. Esta es la realidad. ¿Sí? Que se me olvidó darle algo a las niñas. ¿Pero qué? No sé, no sé, no sé. Y ahí me duermo. Pero eso es real. ¿Ahí te acuerdas cuando estás diciendo eso? Me acuerdo. Perfecto. Pregunta, ¿en algún momento tuviste miedo a muerte súbita o algún tipo de cosas con los niños? No, a lo mejor inconscientemente. Yo sí, ¿por cierto? Sí. Ellos han tenido algún accidente grave o tú de chica o algún hermano tuyo vio un accidente grave. Ah, claro. Porque, ¿qué? ¿Acuesta eso? Mis hermanos tuvieron un accidente cuando yo vi eso. Bueno, entonces tú estás recuperando el trauma. Oh. Porque para la mente no hay tiempo, gracias. Es muy bueno. Me sacaste el rollo en un minuto. La mente no tiene tiempo. Entonces, el presente es lo que para ti emocionalmente es más importante. Te pone el pasado 30 años. Por eso la gente violada, por ejemplo, muchas veces se acuerda de eso, aunque hayan pasado 50 años. Oye, buenos años. Pero no me traguí al especialista tampoco. Oye, pero cancha que en dos minutos me sacó el rollo. Y ya sabía increíble. Mira, tenemos el siguiente mensaje. En Twitter nos están mandando muchos mensajes. Así es. Nos comparten sus sueños. Y Alejandra dice... Siempre estoy soñando que corro y no avanzo. Despierto desesperada. Saludos. El sueño de Alejandra es súper recurrente. ¿Qué significa? ¿Cómo se puede interpretar? Porque a la Vicky le ha pasado. A mí me ha pasado. Cuando tú empiezas a sentir... Mira, fíjate en la metáfora del cuerpo. Yo quiero moverme y no puedo. En mi vida no me responde. Quiero avanzar, pero no tengo los recursos para hacerlo. Te da cuando cuenta. Que estás desempoderado. Que no tienes los recursos para poder avanzar las cosas que tú quieres en la vida. Porque estás estancado. Exactamente. En serio, destancamiento. Ese sueño es no que cuando te persiguen... Cuando te persiguen... Cuando te persiguen... Te arrancáis, pero no te alcanza a pillar. Y como que te va a pillar y no te alcanza a pillar. Hay elementos, pero también hay elementos de persecución que pueden estar asociados a hostigamiento. Por ejemplo, muchas veces ese sueño se asocia a hostigamiento laboral. A un jefe. Por ejemplo, si uno está peleando con un jefe, empieza a soñar que lo persigue el jefe. Que es una metáfora de lo que está viviendo en el día. Ah, claro. El jefe te da. Y si uno no sabe quién lo persigue, pero uno no puede avanzar, no puede correr... Ya. Eso tiene que ver, por ejemplo, con cosas que podrían estar asociadas a lo que dijo la Renata. Cosas de muy atrás. Familiares. Imágenes que tú quieres bloquear de quién te persigue. O sencillamente sentir que la vida te persigue. Acuérdate que todos los sueños son una proyección de tu mundo. Entonces tú sientes y tú tienes un elemento dentro de tu mente que dice... A mí me están persiguiendo y no tengo cómo salir. Ahora hay otra cosa. ¿Qué tal si tú pudieras soñar lúcido en ese momento? Porque muchas personas son capaces de tener conciencia que están soñando y son capaces de ver al perseguidor. Ya. Y ahí identifican quién es lo que realmente están evadiendo. Resumido. De hecho, es tan heavy esto que hay un neurólogo hindú que vive en Estados Unidos que descubrió que hay una enfermedad que se llama nosognosia. Que en breve significa lo siguiente. Tú tienes parálisis de la mitad de tu cuerpo y no quieres aceptar que la tienes. ¿Ya? Claro. Es como una negación. Claro. Pero lo interesante es que cuando ellos sueñan, sí son capaces de admitir de que están paralizados. Al parecer hay áreas del cerebro que se activan cuando tú estás durmiendo y esas te dicen la verdad. Y en ese sentido, ¿con qué soñará DJ Méndez? No sé, pregunte por la Leo. Leo está aquí en el estudio. Un aplauso para Leo Méndez. Es espectacular. Lalo, el cajecito ahí lo brillamos. ¿Cómo está? Por el primer día. Bienvenido. Adelante, por favor. Páse, páse. Páse nomás. Vamos a estar hablando, por supuesto, de todo lo que ha pasado en su vida, en las últimas épocas. Pero, por ejemplo, ¿tú tienes algún sueño recurrente que se te repite, se te repite y no le encuentras explicación? Un sueño en miniatura, no sé por qué. ¿Tú te ves enano? No, es que todo, todo, como que si tú eres en un mundo... No, en serio, está todo... Chiquito. Tú eres gigante en un mundo chiquitito. No, no, yo igual soy pequeño. Pero como que tú lo puedes ver, que todo es pequeño. Todo, todo es pequeño. Sí, todo es pequeño. Todo. ¿Qué es eso? Todo es pequeño y cómo tú te das cuenta... Mira, si van a empezar a hablar doble serio... ¡No! No puedo entender tu sueño. ¡Claro! Entro acá y quiero ser serio. ¿Cómo es gente seria? Estoy diciendo algo serio. Por eso, Sergio. ¿Cómo puedes interpretar ese sueño? ¿Cómo te das cuenta de que es pequeño? Porque tú yo lo puedo ver de arriba. Lo puedes ver de arriba, sí. ¡Ah! Ahí está la perfección. Ahí yo creo, con todo respeto, que tienes asociadas también tus ambiciones políticas. Porque estás tratando de ver desde arriba, estás tratando de sobresalir, entonces te besas todo pequeño. ¿Desde el poder? Claro, desde el poder. Estamos hablando de ser alejo, no suena muy positivo. No, es que los sueños no son ni positivos ni negativos, representan cosas que nosotros estamos todavía trabajando. Pero puede ser que en esa misma inspiración política Leo vea que es un mundo que en el fondo desde lejos, que no pertenece a él, pero sí quiere cambiarlo. Por ejemplo, él quiere posicionarse más arriba, entonces ver la situación desde más abajo. Pero ahora él dice que siempre ha soñado en miniatura y esta cosa de la política nació desde hace poco. ¿O siempre estuvo en tu gato? No, no, del 2009, por ponerle año y fecha. ¿Y cómo que coincide? Estaba con el pensamiento. ¿Y coincide con los sueños? ¿O los sueños anteriores? No, los últimos años, tampoco de niños. Pero fíjate un detalle. Tengo 25 años, entonces. Ya, soñando eso, soñando eso. Si bien no es político hace mucho, efectivamente él siempre ha querido surgir, ir más allá, sobresalir. Y analiza un poco la sociedad también. Claro, quiere salir de ciertas situaciones. Por ejemplo, yo entiendo que has tenido situaciones difíciles en tu vida, pero tú siempre has pensado que puedes ir más allá. Entonces la idea es que yo tengo que escalar ese punto. Entonces yo creo que por ahí tiene que ver, porque el tema interesante aquí es la perspectiva. Más que ver que es tan chico, darse cuenta que tú puedes ver desde más arriba. ¿Quién sueña con arañas que te pican e incluso desparten como doloridos? Yo no soy un sueñazo, pero he escuchado. Mucha gente que le pasa, y sobre todo muchas mujeres que le pasan, que sienten la sensación de dolor, incluso. Muchas ratas. Oye, pero... A mí me han dicho que eso es estrés, yo no sé si es verdad. Las ratas, las arañas, los murciélagos son más o menos lo mismo en un sueño. Rata, arañas, murciélagos son sueños atávicos, son sueños que tenemos desde el principio de los tiempos. Son los primeros enemigos que tuvo la raza humana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente soñar con esos animales asocia a los medios más primitivos de nosotros. Normalmente lo soñamos cuando nos sentimos en amenaza. Pero no es necesariamente asociado a la rata o a la araña. Sabemos de que son entes tóxicos para nosotros. Normalmente la rata es más asociada a suciedad. Normalmente la araña es más asociada a veneno, a amenaza, a muerte, a daño. O a un ambiente como la política, vuelvo a insistir. Con respecto a eso de las arañas, me acordé... ...que una vez yo estaba soñando que venía una araña a mí. Y despierto, abro los ojos... No, te juro. No, no, no. Y había una araña en el techo. ¡Ah, no! Por Dios, te lo juro. Por Dios. ¿La presentiste en el sueño? Estaba soñando que venía la araña, venía la araña... ...y despierto, prendo la luz y... ...y estaba una araña en el techo. Entonces yo siempre me quedé con la duda, presentí... ...¿qué pudo haber pasado ahí? Hay dos cosas. Cuando tú estás en estos estados alterados de conciencia, al parecer tus percepciones nuevas... ...tus percepciones más psíquicas, al parecer se aumentan. ¡Ah, mira! Por eso hay un tutor mío que era Stanley Krippner, un médico norteamericano... ...que estudiaba sueños premonitorios. Y se da cuenta que la gente cuando empezaba a soñar... ...tenía más capacidad de poder adelantarse en el tiempo o saber lo que tú estabas pensando. Ahora, muchas veces también se asocia que tú tienes la capacidad de perseguir más de lo que tú crees. Por ejemplo, hay gente que sueña antes de tener enfermedades. Meses antes de tener un cáncer, sueña que tienen un cáncer. ¡Ay, qué tengo! Entonces hay una relación, un detalle. Los hombres duermen más y sueñan con menos detalles. Las mujeres duermen, sueñan mucho y duermen muy mal. Eso también está asociado. Entonces hay una descripción mucho más rica de los sueños de las mujeres que los sueños de los hombres. ¿Los hombres no duermen? No, queremos compartir el siguiente Twitter para que nos ayudes. Porque Don Avera nos dice... Sueño con tsunami y que debo rescatar a mis hijos. También sueño con terremotos y desastres en general. Ya, mira, eso se podría configurar como un elemento de un estrés postraumático. Las personas con estrés postraumático, claro, empiezan a recuperar una y otra vez la sensación de panio que tuvieron ante el accidente. Entonces yo creo que si es repetitivo podría estar asociado. Pero, por ejemplo, a mí me pasó una vez que yo estaba en un momento muy agobía de mi vida, que todo se me estaba un poco deshaciendo. Y yo soñé justamente como con una especie de ola gigante que se me venía y yo estaba dentro de un auto y que me tapaba y todo. Y yo trataba de salir y no podía respirar. Y siempre lo asocié hace momentos de angustia. Pero hay una relación, por ejemplo, en ese tipo de figuras cuando son tan aplastantes, como es una ola, un tsunami, en el caso de ella, que no es que sea por ti, que es fuerte. El agua es un elemento que tú no puedes destruir y que te sobrepasa. Y eso te sobrepasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente sueña con agua y con este tipo de tsunami cuando está deportada emocionalmente, cuando siente que ya no puede más con las situaciones que está habiendo. Por ejemplo, la muerte de un familiar, tiene que hacerse cargo de alguien que no puede, que está enfermo, etc. Entonces, puede estar asociado a un contenido que tú te sientes deportada emocionalmente. Mucha gente en crisis de pánico también lo sueña. ¿Qué pasa cuando aparecen estos sueños como el de la Vicky, con agua, con un tsunami, con un río, con el mar? Y además se le agrega el componente del desnudo, estar desnudo. Había pasado que sueño con agua, que me baño, por ejemplo, a una piscina donde hay mucha gente, una fiesta familiar, y estoy en pelota. La pregunta ahí del millón es, ¿el resto está con ropa? No. ¿El resto también está desnudo? Perdón, sí, está con ropa, está completamente vestido. Perfecto. Y te miran como, ¿qué quiere pasar este detalle? ¿Cómo se sentiría tú estar desnudo frente acá? No, me haré mucha vergonza. Esa es la frase básica. Tú te sientes vulnerable y expuesto emocionalmente frente a otros. Ahora, cuando uno sueña... Porque los otros están vestidos. Si tuvieran los otros desnudo, sería distinto el significado. Sergio, cuando uno sueña con agua, ¿tiene que ver o tiene algo, o significa algo si esta agua es transparente o si es turbio? Claro. Piensa que el agua también te está asociada con el contenido del ruido mental, de tu diálogo interno. Entonces, si es un agua transparente, no hay problema. Si es un agua turbia, es porque tú tienes cosas turbias, emociones mezcladas, emociones negativas, quizás. Lo que dicen los niños que se hacen pipí en la cama es que ellos sueñan que van al baño. Claro. Y que están en el baño. A todos los niños. A los niños que se hacen pipí en la cama. A mí me ha pasado de grande. A mí me ha pasado de grande. Es terrible. Y sueña que van al baño. Sí. Y que ahí en el baño, después se hacen en la cama. Qué sensación más rica. ¿Cómo solucionar eso? ¿Se puede trabajar eso? El papá le puede decir, mira, cuando tú estés soñando o sientas que estás yendo, en verdad no estás yendo. ¿Se puede trabajar? Sí. Mira, hay una herramienta de biofeedback, que son máquinas que te ayudan a tener conciencia de tu cuerpo. Ya. Y hay una que se inventó en Alemania, que te hace un ruidito justo cuando la persona está entrando en una fase de sueño. Y normalmente los niños tienen enuresis en ciertas fases del sueño. Entonces avisa antes para que ellos se levanten. Empiezan a dejar de moverse los niños cuando va a pasar eso. ¿Entiendes? Entonces se está pensando, porque efectivamente ellos sueñan, pero es porque cambian estado cerebral. Entonces en ese minuto ellos no tienen incontinencia. Ahora, yo tengo un sueño que también es bien recurrente, que es el tema de los dientes. Uy, es muy común. ¿Qué pasa? Mira, tenemos un Twitter incluso con esto. Carlos nos dice, tres veces soñé que se caían los dientes a la semana desde cada sueño. Bueno, fallecen personas importantes en mi vida. Entre ellos, mi papá. Ella cada vez que sueña que se le caen los dientes, pasa algo. O muere una persona importante en su vida. Sí, mira, este sueño es súper típico. Hay que analizar qué es lo que significan los dientes para nosotros. ¿Qué hacemos con los dientes? Comer. Comer. Sonreír. O sea, si yo tengo los dientes rotos, es complicado para imagen del resto, ¿cierto? Claro, ahí tengo imagen personal. Imagen personal. Y si tengo los dientes rotos, no puedo comer. Claro. Usted se asocia con dos cosas. Estatus. Una vez me tocó un presentador de televisión que soñó justo eso cuando estaba a punto de tener problema en el canal. Una vez me enseñó que se le caían los dientes, se le caían los dientes, se le caían los dientes. Porque pérdida de estatus, pérdida de mi alimento y también pérdida de imagen. Entonces, por supuesto, esa asociación quizás es muy primitiva. Es uno de los diez sueños más comunes, de hecho. Es casi adecuado. Voy a enseñar esto, enseñar despierto. Yo, por ejemplo, soy que puedo estar... Visualizo algo, digo, vamos a poner el tema de ser alcalde de Valparaíso. Y al momento de hablar de ser alcalde, yo me veo, me imagino hasta la oficina, yo estoy con mi gente, estoy tratando de solucionar un problema. Pero yo físicamente me veo ahí, pero yo estoy de día hablando con una persona, pero después yo me voy. Soy de esas personas que me... O sea, literalmente tú puedes estar al lado, leo, me estás hablando, pasan un minuto, dos minutos, y yo no estoy ahí. Y yo te lo digo, yo no estoy ahí, tú, me cuesta mucho volver. Con déficit atencional, digamos. No, tú te vas, tú estás en otro lugar y vuelves. Ah, mira, lo que pasa es que deberíamos hacer un electrocefalograma. Los artistas, es que escucha algo. No, no, te lo digo súper en serio porque vos estás de repente, vos sos fijo y mi mujer está, leo, leo. Y después vuelvo, pero yo le cuento totalmente lo que está en el lugar que estaba, lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que, mira, los artistas tienen una capacidad de visualización. superior al resto de las personas. Entonces, tú inclusive puedes detectar eso físicamente. ¿Y qué sucede? Cuando estas personas entran a su mundo interno, tienen una respuesta de un tipo de onda cerebral que se asocia a visualización muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes imaginar eventos a futuro. Cosa que una persona como yo, que no soy artista, no puedo. O sea, yo no puedo imaginarme, por ejemplo, una banda de música. No se ponen en otro escenario constantemente. Exactamente. Lo bueno es eso, que tú puedes construir dentro de tu mente. Lo malo es que muchas veces puedes soñar despierto e ir, tener una especie de déficit atencional. Y no pescar a la persona que te está hablando porque estás construyendo. ¿Qué pasa si estás conduciendo, por ejemplo? Claro. Ahí hay un riesgo. Bueno, es que uno dice, ¿cómo llega acá? Uno va manejando y dice, ¿cómo llega acá? A mí me pasa eso también. Uy, sí. Y ha pasado que de repente tú... Como una catatonia, ¿no? Son segundos que, ¿dónde estoy? Y te cuesta volver para ubicarte donde estás porque estás en otro mundo. Claro. Exactamente. Como en una realidad paralela, como diría. Es peligroso porque en algunas tareas simples, por ejemplo, está la hipnosis de carretera. ¿Lo han escuchado? Cuando tú vas a una carretera, como en el norte, y ves una sola línea, muchas veces las personas con esa idiotización, entre comillas, de ver la pura línea, entran en un trance. Y no saben si están despiertos o dormidos y chocan. Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa con esos sueños? No sé si ustedes lo han pasado, que están durmiendo feliz de la vida y siente que se van a caer por un precipicio, por un barranco, un hoyo, y como que el cuerpo salta. Ya, ahí hay dos. Uno muere la patita, como que... Y de hecho, generalmente, cuando uno recién se empieza a caer dormido, según yo, no es como al final de la noche, es al principio. Eso le llaman el hipnotic jerk, que es como un espacio que tienen. No, como que el cuerpo se trata de frenar frente a este abismo. Eso es una alucinación hipnagógica. Entre el sueño y la vigilia aparecen una serie de sensaciones raras. También la imagen es traumática. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ese sueño se puede asociar a dos cosas. Una, me da el sueño, que está roncando, que está asfixiando, entonces... Y ahí... Ya, ya. ¿Entiendes? Segunda, es muchas veces los niños lo sueñan cuando, por ejemplo, están recibiendo bullying. También, nuevamente, yo un continuo emocional, porque la sensación... ¡Oye, miedo! ¡Pas, estoy acá! Sergio y yo... Del libro. Yo había escuchado que eso... Tiene la sensación de caer y no saber cuándo uno va a estrellarse. Yo había escuchado que esto del saltito, cuando uno se está ya dormido, viene del mono. Sí. Los monos, como dormían en los árboles, van a caerse y como que constantemente saltaban para... Estaban en vigilia. Exacto. Estaban ahí, a medio morir saltando. Justamente, porque lo que son los sueños en el fondo son las partes más primitivas de nuestro cerebro que se expresan. Como una involución. Es como una involución, en cierta forma. Entonces, tenemos el de las arañas, esto que tú dices de caerse, porque era un peligro en ese tiempo caerse, te morías. Claro. Entonces, como que repite esos miedos de muchos... ¿Y las patitas locas también? No, las patitas locas pueden asociarse a distintas cosas. Algunas saludadas, otras no tanto. Porque tú, los viejitos que tienen patitas locas pueden estar teniendo síntomas de Parkinson temprano. Repete, ¿qué son las patitas locas? Las patitas locas a mí me pasa que cuando te vas a quedar dormida, no puedes quedar dormida y como que las patas se te van y como que tenés que moverlas. Oye, y otra pregunta, Sergito, perdón. Uno cuando sueña con algún familiar que está mal o que, no sé, en un accidente, uno debiera contarle lo que soñó o no. Porque a mí me pasa muy frecuentemente que amigos sueñan conmigo. Ya. Después me llaman para contarme. Y me pasó el año pasado que yo iba a subirme a un avión y me llama una amiga. Me dice, amiga, ¿estáis bien? Yo feliz del avión, es que tenía de vacaciones. Cuídate, quedan muchos sueños con ustedes. Oye, y yo, me subo, no me subo a la... Sergio, te juro que estuve a un minuto de no subirme. Hoy día, otro amigo en WhatsApp, amiga, soñé con tu papá, está bien, porque estaba súper mal en el suelo. Entonces yo digo, ¿para qué me cuentan? Pero, o agradezco que me cuenten, porque finalmente en estas veces que me han dicho, no me ha pasado nada. Agradece que te cuenten, agradece que esta información no ha sido adecuada o adecuada en este universo. Me explico. Hay algunos tipos que dicen que cuando tú tienes sueños premonitorios, pueden cumplirse o no, porque al parecer existen muchos futuros posibles. ¿Ya? Ahora, normalmente en términos más científicos, se asocia que cuando tú sueñas con alguien, a veces tú tienes una incomodidad con esa persona. Por ejemplo, ellos te pueden ver un poquito demacrada, un poquito cansada, un poquito preocupada por tu papá. No te lo van a decir, pero el sueño va a representar eso que ellos detectan, pero que no lo quieren decir literal, sino lo dicen metafóricamente. Pero es cierto de que mucha gente predice sueños, por ejemplo, las torres gemelas. Mucha gente soñó que se caían las torres o sueños muy similares dos o tres días antes de que ocurren. Y a raíz de eso, quería preguntarte por un tema que yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, soñar con la muerte. Y soñar con la muerte, tanto de seres queridos, que yo creo que es lo que le pasa a la mayoría, pero también a veces de uno. Y eso te lo digo porque yo tuve un periodo de mi vida también, hartos años, que tenía siempre el sueño recurrente, que yo moría. Siempre moría, siempre era, no, eran muertes terribles, pero al principio, no sé, un disparo o algún asalto, por las situaciones, pero en un accidente. Yo al principio, al principio que soñaba eso, me asustaba, despertaba, me mataban o moría de alguna manera y me despertaba así, súper angustia, súper exaltada. Pero después me iba quedando como muerta. Digo yo, para asegurar a ese tipo. No, sí, no, no, pero más eso, después me iba quedando pegada un poco en el sueño, como en esta sensación de muerte, donde era todo oscuro, pero cada vez me iba quedando más en calma y después ya cada vez que tenía estos sueños yo era como, ya, sí, lo morí, pero estoy bien. Y después como que resolví eso y se me fue pasando. Pero, ¿por qué uno sueña con la muerte tanto de alguien querido o como de uno? Mira, tres análisis. Primero que estás pensando mucho en muerte en el día. Ahora vamos a necesitar después el por qué. El segundo, el más metaforio que todos dicen, la muerte es cambio. Sí, está bien, pero es demasiado general. No, pero era mucho cambio y todo, porque lo soñaba muy seguido. Yo, conociendo un poquito de tu historia, algo, tengo la impresión de que puede estar asociada a ansiedad por separación. Ansiedad por separación es el tema de tener miedo de que tus cercanos, que son poquitos, que un grupo pequeño, se mueran, desaparezcan, se distancien. Porque como tienes un grupo probablemente pequeño de personas que amas, entonces tú tienes demasiada conciencia de la fragilidad de ese vínculo. Entonces sueñas con muertos, sueñas con esos procesos. Y te fijas que cambia tu expresión, porque efectivamente es un tema. Oye, yo te quiero llevar más ya, porque yo no solo sueño lo de la Vicky, que yo me muero, sino que yo soñé con mi funeral. Sí. ¿Viste? Se la... Te juro. Era bueno. Era entretenido, había mucha gente. No, llegaba mucha gente, era una iglesia, hice perfecto la iglesia, estaba mi mamá, mi papá no estaba, mi papá después murió. Y lo que más me impactó fue que uno de mis hermanos, nosotros, somos siete, yo uno, uno de los más cercanos, no llegó. ¿No llegó tu funeral? No llegó el funeral. Y yo soñaba que tenía como que... Yo estaba en el aire volando y tenía que parar el funeral para que alcanzara a llegar. Y yo decía, pero no, no me saquen todavía. Y como que empezaron a sacar el cajón, el fuéretro. Y yo decía, no, todavía no, porque mi hermano no ha llegado. Y desperté llorando, muy angustiada, y no le hablé en dos semanas. ¿Despertaste? ¿Despertaste? ¿Angustiada? Porque tu mano no estaba, ¿no? Porque te moría. No, y de hecho le dije, mi hermano, tú no llegaste a mi funeral así que no te hablé en dos semanas. ¿Lo cortaste? Sí, dos semanas. Qué genial la solución que tuviste, porque probablemente había alguna distancia, alguna ausencia con tu hermano. No, si vivía en la vez al lado, lo tenía todos los días. ¿Por qué lo sentías ausente? Porque en el fondo el mensaje del sueño, él está ausente dentro de este elemento. O necesito decirle algo. Y después cuando tú le dijiste esto del sueño, tú generaste un cambio de pauta. Entonces quizás él empezó a ser más comunicativo contigo, pasó algo. Trataste de explicitar eso. Sergio, si yo sueño que mi pareja me es infiel constantemente. Bueno. Enrollado. ¿Veo la mal de ella o la mal de mí? Quiero que me lo respondan luego de lo siguiente. ¿Tú sabes cuál es el verdadero beneficio de sonreír? No, ¿cuál es? El sonreír, Julita, uno proyecta un efecto de bienestar. Por eso es tan importante sonreír como cuidar tu sonrisa. Y para ello te recordamos felicitar cada seis meses unos saludos dentales. El diagnóstico es gratis y los mejores dentistas te van a atender de manera personalizada. Tienen muchísimas formas de pago y beneficios de reembolso con Insapre por excedentes. Solo deben agendar una hora llamando al 600-707-1010. Te repito el teléfono para que lo anotes. 600-707-1010 o en unosalud.cl. Y a todos los de la región del Dío Dío los invitamos a conocer nuestra nueva sucursal en la ciudad de Los Ángeles. Cada vez estamos más cerca de ti porque en Uno Saludental queremos verte sonreír. Fuerte el aplauso para Uno Saludental que nos acompaña. Y a Sergio, la infidelidad. ¿Qué te pasa Eduardo? Tres opciones. Una, la más obvia. Tiene miedo de que hay competencia en otros hombres y que por ende podría la mujer irse con otra persona. Qué inseguro. Es posible. Tú eres tan seguro. Yo digo, estoy así. ¿Cómo podría? Oh, Dios mío. Segunda opción. Podría ser. Segunda opción. Estás reviviendo una infidelidad que ya pasó. Oh. Depende de ella. Tercer opción. Una infidelidad que ya pasó de parte tuya y que estás proyectando en ella. Imposible. O de parte de ella hacia ti. Sí, por ejemplo, que está muy cerca a un amigo o que tú tienes la sensación de que está pasando al güey. O puede ser como un trago de una relación anterior, por ejemplo, no sé si es el caso, pero me refiero a alguna infidelidad de lo del pasado. Y ahí viene el tema más entretenido. El cuarto caso. El cuarto caso puede estar asociado a heridas del pasado, de parejas, o papás o mamás que fueron infieles y que esta persona siempre tiene el estigma de sentir de que la infidelidad es parte de las relaciones de pareja. ¿Algo de esa alternativa? Yo creo que la cuarta. La cuarta me hizo mucho sentido. Sí, sí. Perdón. Pero estáis tristes. ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? ¿Quieres un vasito de agua? La cuarta. La cuarta de que hayan deficientes familiares de infieles. Entonces, piensa que en el fondo hay cosas de la niñez que nunca se arreglan, nunca se resuelven. Y tú las sigues llevando y sigues tratando de, cuando tú te enamoras de alguien, previes todos tus traumas. ¿Te gusta o no? Porque recuperas las mismas sensaciones de conexión con un papá o una mamá. Por eso normalmente la gente te viene a consultar por rollos de la pareja. Probablemente no tiene que ver con la pareja, tiene que ver con su padre, con la historia de sus papás, con lo que hicieron mal. Con cargas que uno ni siquiera sabe que... Ni siquiera sabe que está tan presente en tu mente. Y por eso aparecen en los sueños, por eso aparecen en un diálogo interno muy sutil o en sensaciones corporales. Y hablando de esto, te quiero preguntar por las pesadillas. ¿Por qué uno de repente está súper contento, está en un periodo súper estable de su vida, se acuesta a dormir y tiene puras pesadillas? ¿Qué te quieren decir las pesadillas? Las pesadillas te quieren decir nuevamente, revivir situaciones inconclusas de acá. Pero tienen explicaciones más físicas también. Por ejemplo, dormir mal. Las personas que empiezan a dormir muy mal porque están estudiando, porque están trabajando mucho, porque están tomando mucho café, etc. Y tienen una alteración en su proceso de sueño, pero tienen más pesadillas. La gente que come muy tarde, entonces tiene una alteración. Muy cierto. Pesadilla segura. ¿Leo? 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 Muy tarde. La gente que tiene apnea de sueño. Es verdad. La gente que ronca mucho y tiene apnea de sueño y se está asfixiando, tiene más pesadillas. Los niños también. Normalmente los niños tienen mucha más cantidad de pesadillas que los adultos y sus miedos son mucho más grandes que los de los adultos. También porque mi hijo está durmiendo pésimo y está como asustadizo. Es que tiene 10 meses. Ese es otro detalle. Eso se llama terror nocturno. Muchas veces hasta los 8 años los niños se despiertan así, gritando. Pero es una alteración del ciclo del sueño, pero ellos no se acuerdan lo que soñaron. Es una reacción corporal involuntaria. Pero ¿cómo se puede trabajar eso? Normalmente es como... O pasa solo. Con la altura de mira, es como una pequeña epilepsia. Es una pequeña... En el proceso de maduración. Y eso normalmente se quita a los 8 años. No se dan medicamentos, se trata de no hacer nada con esto. Pero sí, calmar al niño porque el niño se despierta y no sabe por qué está gritando. El tema es que muchas veces a mi hija le pasó, a mi hija mayor, y era súper recurrente día por medio, yo creo, como a los 3 años, que despertaba con este terror en la noche, gritando. Pero tanto así que yo la iba a ver, hija, yo estoy acá, soy la mamá, y ella era como de la película... Está así. No, y claro, caminaba, o sea, y hacía unas cosas con el cuerpo que no la podía ir apartando. Caminaba así, pero... El cuerpo duro. Entonces, con mi marido no sabíamos qué hacer, ¿sabes? Si despertarla, no sabíamos. Si contenerla, sacarlo de eso. Si te lo podía graficar, hay fases del sueño. Ya, 1, 2, 3, muy profundo, y después viene una fase de REM, que es donde tú sueñas, tienes las pesadillas y los sueños. El terror nocturno es una fase de sueño profundo, donde básicamente el cerebro no está pensando. Ya. Entonces, en esa parasomnia, en esa alteración del sueño profundo, tú tienes estos cambios musculares. Claro, eso es. Pero fíjate, en ese momento es como estar sonámbula. De hecho, el terror nocturno es un hermano del sonambulismo. ¿Y cómo acompaña entonces en ese proceso a tu hijo? En ese minuto de esperar que se estabilice el paciente, porque en ese momento la corteza cerebral no está funcionando, así que no te va a ver. Sencillamente estabilizarlo, sentarlo, para que no se golpee. Pero no lo despiertas. Se está despertando. Lo que pasa es que el cuerpo se despertó antes de lo que la mente se despertó. Tal cual. Porque lo que le pasa a mi hijo. Es el proceso de desincronización. Le pasa a mi hijo. Hoy no tiene que ver cómo fue el embarazo, por ejemplo, a la mujer. Ah, puede ser. Puede ser. Hay embarazos complicados, por ejemplo. ¿Puede generar niños con más trauma para terror nocturno? ¿Terror nocturno? No sé si terror nocturno, pero sí es genético. O sea, si tú tienes un papá que tiene terror nocturno, espera que tu hijo va a tener terror nocturno igual. Muy probable. Ahora, probablemente el problema de embarazo o de la primera niñez, el niño nunca se va a acordar. Tú tienes lo que se llama, no es infantil, tú te acuerdas muy poco los primeros cuatro años de vida, por situaciones cerebrales. Pero, tu autorregulación se va al tacho de la basura. Es decir, si tuviste muchos problemas desde que naciste o antes, durante el año de tu vida, no te vas a acordar, pero sí vas a tener miedo, sin saber por qué tienes miedo. Pero no hay un recuerdo específico, una sensación de miedo. Si tú, nuestros hijos de entre uno, cuatro, cinco años, tienen mucho trabajo nocturno, tienen muchos problemas para dormir, se despiertan llorando. Como papá, como mamá, ¿qué hago? Simplemente contenerlos. Todavía no está pensado ningún medicamento para ellos. Para los adultos, sí. Se pasa solo. Se pasa solo hasta los ocho años. Hay adultos que no se les pasa. No, y que tienen pesadillas, donde salen gritando y actúan las pesadillas. Y a esas personas se les da un medicamento que corta el sueño real. Yo te decía, hay sueño uno, dos, profundo, y después hay un sueño donde soñamos. Ese sueño hay medicamentos que lo cortan para que tú no lo sigas habitando en estos sueños traumáticos. Mira, Sergio, queremos compartir contigo el siguiente Twitter de Valeria que nos dice, tengo parálisis del sueño desde pequeña. ¿Qué es la parálisis del sueño y cómo podemos ayudar a Valeria? Ya, esto es ligeramente diferente. Por eso me haría gustado como un mapita. Pero imagínate que tú vas a... ¿Quieres que te rega la pizarra? 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 Este es el más importante, porque aquí te regeneras. Ese es el que es descauzo completo. Y aquí están todos los zonamulismos, aquí están todos los terrores nocturnos. Este es el rem, este es donde tú sueñas. Cuando tú tienes una parálisis del sueño, ¿qué es lo que pasa? En este sueño, tú tienes que tener atonía. ¿Sabes lo que significa atonía? ¿Qué es la atonía? Atonía es que está... Y a los hombres se les tienen erecciones de alta. Bueno, en esa parte del sueño tú tienes síntono muscular. ¿Por qué? Porque si tú interpretaras tus sueños, mataría al que está al lado. ¿Y por eso de repente el que está al lado te pega sin querer? Sí, yo he negado. Porque se filtra acá. Entonces tú tienes atonía en el rem. ¿Cómo se aprende en este programa? Tú tienes atonía en el rem. Pero ¿qué pasa cuando tú te vas a despertar? ¿Uno también habla en esa etapa? No deberías hablar. Hablas acá, se me asó ni lo que acá. Esa viene una... Pero ¿sabes lo que me pasa a mí? Que mi marido llega de repente más tarde. Y puedes decir cosas complicadas. No, y me dice cosas y me organiza el fin de semana. Y yo sí, yo le contesto súper coherentemente todo lo que me pregunta. O sea, no es como no le contesto incoherencia. Le contesto todo, conversamos. Y después me dice, pero si te lo dije anoche. ¿Cuándo? No, no me acuerdo. No me acuerdo. No, no, no. Yo estoy la que... A mí me sacan información, todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú deberías recuperar la conciencia al despertar. Y deberías recuperar el tono muscular al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Ya? Pero la gente que tiene parálisis del sueño recupera la conciencia, pero todavía el tono muscular no está recuperado. El cerebro despierta, pero el cuerpo está dormido. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona despierta y siente que no puede mover el cuerpo. ¡Uy! ¡Qué demasiado! El brazo, el brazo no puede mover el brazo. Quiero la tarde y el soporte. Es una parálisis del sueño, una desincronización. ¿Es una parte del cuerpo o todo el cuerpo? Todo el cuerpo, normalmente. Cuando es una parte, podría ser indicador de epilepsia. Pero eso es solamente estoy diciendo, no es que el teca. Tengo otra pregunta, Sergito. Me acabo de acordar con respecto a lo que decía la Julia. Me pasa y yo me llanto muy temprano en la mañana. Entonces, yo 10 de la noche y ya estoy zombie. ¿Ya? Entonces, con mi marido estamos viendo tele, por ejemplo. Y yo estoy así y me dice... ¡Ah, te quedaste dormida! Y yo... Con el ojo abierto. Y empiezo a roncar con el ojo abierto y me dice... ¡Rena, estás ahí durmiendo! Y yo... ¡Ay, cómo estás durmiendo! ¡Estoy despierta! Yo me siento a mi ronquido. Y siento que estoy durmiendo. Pero vamos, como que estoy despierta. Así. Dormí con delay. Y entonces, ¿cómo se me llama loco para atrás? La lela. Rena. ¡Cla, me dice la lela! Y como que soy una huelita. La huelita, la huelita. Y estoy... ¿Has tenido mucha ausencia en tu vida como estar... Que te están hablando y que quedan en blanco y no sepas si te están... Todo el día, digamos. No sé. Es que mira, esos fenómenos se asocian a un lado mínimo, pero asociado con ciertas descargas que está generando el cerebro que son anómalas. Son como microataques de epilepsia. Sí, son micro. Pero mucha gente que tiene estos sonambulismos tiene una estructura electrocefalográfica similar hasta cierto punto a las personas que sufren epilepsia. Igual que los que tienen migraña muchas veces y otros. Entonces, algo pasa ahí de que en ese minuto tu cerebro se apagó a pesar de que debería estar en vigilia. Se mete en ondas cerebrales que no deberían estar metidas en el ciclo de vigilia. Sergio Chilin, me preocupó esto que hablaste respecto de cuando uno conversa mientras está dormido. ¿Siempre dice la verdad? Uno, claro, lo que dice en esta etapa es realmente la verdad o... que uno puede estar inventando. ¿No me lo contestas? Por favor, respóndeme a la vuelta para su comercial. Y además, Cristian Contreras Radovich, Dr. Fahel, estará con nosotros hablando del Ku Klux Klan, este grupo ultra racista en Estados Unidos que apoya a Donald Trump. Todo eso a la vuelta. Regresamos. Algunos minutos más porque seguimos con Sergio Chilin analizando y tratando de ver qué significan o cómo podemos interpretar los sueños. Y por supuesto, tenemos una tremenda visita también. ¡Cati Contreras está con nosotros! ¡Mira, mira! ¿Usted sueña muchas cosas? Muchas cosas. Muchas cosas extrañas. De hecho, hubo un tiempo que estuve tratando de identificar los sueños lúcidos. ¿Verdad? Que quería meterme en el sueño, por ejemplo, no sé, estaba en un precipicio y yo quería saltar, pero me ganaba el miedo. De ganar el miedo. Si yo quería que en el sueño, yo decir, ¡ah, no le importa! No, estoy en un sueño. Me tiro nomás. Como en el fondo se me enfrentan todos mis miedos en los sueños. Exactamente. Debe ser porque yo estoy muy concentrada como en el autoconocimiento y todas esas cosas. Quizás lo reflejo en eso, no sé en verdad qué significará. El caso es que lograr sueños lúcidos es muy difícil. El tipo que se llama Stephen Laverge, que fue como el principal neurólogo que investigó esto, se dio cuenta de que tú tienes que lograr tener conciencia en el sueño y que tu cerebro tenga conciencia en el sueño. Ahora, hay técnicas, pero probablemente tú siempre en el sueño tienes las mismas restricciones que en la vida real. Ese es el problema. O sea, tú sueñas lúcido, tienes instantes de lucidez, pero dices, yo tengo que seguir las reglas de este mundo. No te crees de que realmente tú tienes control del sueño. Oye, Isabel. Y si no, 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 si no. Te había dejado una pregunta planteada. Cuando uno habla, dormida. O dormida. Siempre dice la verdad. ¿Te ha pasado a ti? Sí, me ha pasado. Mira, ¿y te ha traído problemas? Una vez sí, o la verdad, salí premiado, pero no. Una vez me trajo problemas, sí. Ya. Eso es muy íntima de la familia. Eso es la somniloquia. Hablar en sueños. Somniloquia. Es una parasomnia, es decir, una alteración, un trastorno del sueño, de la fase profunda. ¿Por qué esto es importante? Porque en ese sueño tú no estás pensando lo que estás diciendo. Habla tu inconsciente. Habla en el fondo tu inconsciente. Oh, qué peligroso. Es serio. Exacto. ¿Abra la verdad o puede ser mentira? Entonces, entre comillas, podría ser más honesto en el sentido de que es más emocionante, más dentro de las vísceras de la persona, más dentro del disco duro, del núcleo. Pero uno habla cosas muy coherentes, o al menos mismo ha pasado eso, que me han dicho que estoy hablando de puras cosas de incoherencia. Pero si tiene un discurso, es interesante. Ahora existe un caso muy raro. Ya. Hay 16 personas que han matado a su pareja en este estado. ¿Qué? 16 casos en el mundo. ¿Han matado al que está dormido? Sí. ¿Han matado al que está dormido? Han hecho eso. Y hay más o menos 52 casos de personas que han violado personas en el sueño. Se han ido, se han ido a otra cama, han tenido relaciones con esa persona. Y han sido absueltas porque se considera que es una fase donde no tienen conciencia de sí mismos, no hay discernimiento. Se puede comprobar que estuvo en ese estado. Exactamente. Entonces hay que tener cuidado porque la gente puede ejecutar cuando tiene ciertas anomalías, ciertas cosas complicadas. Sergio, queremos compartir contigo el siguiente Twitter para que nos ayudes. Manicurame el estilo, diga. Dice, mi hijo de 8 tiene insomnio y sonambulismo. Canta, ríe, juega, llora, pelea, se levanta y ha probado cosas naturales. ¿Qué aconsejas? Tiene 8 años, está en una fase muy complicada. Lo que normalmente no es bueno indicar medicamentos en televisión, pero normalmente lo único que se le da a los niños es melatonina. Sí, los niños toman melatonina. Porque es lo que va a tener menos rechazo al organismo. ¿Qué es la melatonina? La melatonina es una sustancia que secreta el cerebro para generar sueño. Normalmente cada noche. Hay personas que la tienen desregulada, entonces por eso no pueden tener una buena fase del dormir. ¿La glándula pineal la secreta? La glándula pineal la secreta, correctamente. Pero ese no es el asiento del alma, como algunas personas dicen. Pero sí la pineal la secreta y la secreta cada noche a partir de que el ojo detecta que hay menos niveles de luz. Ya. Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yendo un poco al cerebro, hay un regulador que se llama hipotálamo, que tiene melatonina y otras cosas que se enlazan para dormir. Ahora, respecto a ella, lo más probable es que ella debería primero esperar hasta los 10 años más o menos para hacer algo al respecto. Pero sí debería ser lo siguiente. Un electroencefalograma en sueño. Sería interesante hacer un electroencefalograma. ¿Qué significa eso? Tú te vas a no dormir durante una noche, vas a dejar al cabrón chico despierto, y al día siguiente le ponen los cabales en la clínica. Y ahí vemos si hay alteraciones, espigas epilépticas o cosas en el sueño. Porque muchas veces en el sueño es donde surgen las epilepsias. ¿Me entiendes? Porque ahí cambia la dinámica cerebrana. No, porque lo que hace este niño te dice algo, que nadie que canta, que juega. Te dice que tiene un potencial de ser normal o que tiene un potencial de que podría haber una anomalía cortical. Entonces debería estudiarse eso como un electroencefalograma en sueño. Eso yo diría que es lo más adecuado. Pero probablemente es normal. O sea, si esto sigue hasta los 9, 10, 11, yo creo que ya sería correspondiente. Perfecto. Nosotros las mujeres, tú decías que soñábamos más con los sentimientos. ¿Qué pasa cuando tu amiga del alma, esa amiga que tú pondrías tus dos manos al fuego que jamás te va a traicionar, sueñas que te está traicionando? ¿Te quiere decir algo? Sí. Dos cosas. Un poco lo que dijimos. Antecedentes familiares. ¿Qué pasa si las personas más cercanas en tu vida son capaces de hacerte daño? Nunca más quieres sufrir esa vulnerabilidad. Cosa dos. Temas no resueltos con la amiga. Esos son miedos nomás. O eventualmente también podría haber un grado de envidia con la amiga. Competición. Un grado de envidia. Entonces uno puede proyectar, pero por eso hay varias alternativas. Entonces uno tiene que ir reconociendo cuál es el elemento de la persona, qué es lo que más se repite. ¿Y cuando uno sueña con los seres queridos que ya no están, que ya partieron, que fallecieron? Mira, normalmente se sueña con ellos como avisos. Muchas veces porque tú querías decirle algo que no lograste decirles vida. Uno. Pero el dos es que normalmente se aparecen como guías o como personas que te avisan de ciertos momentos en tu vida que pueden ser difíciles, alertándote o que tienes que buscar solución a ciertos problemas. Ahora, la explicación de eso es porque piensa que dentro de tu mente existe una isla que es la isla de los muertos. Todos los muertos están dentro de ti, viven dentro de ti. Son parte de tu conciencia y esas imágenes son imperecederas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esas imágenes que son tú mismo a veces aparecen para decirte cosas. Pero a veces uno les ve el rostro y otras veces son como uno sabe que es la persona pero no los ve. Y normalmente los ves más jóvenes o los ves con cambios físicos. O más joven o más viejos o más cansados. Pero normalmente se ven un poco 20 años más jóvenes de lo que murió. ¿Soñamos todos los días y no nos acordamos? ¿O soñamos de repente? No, tú siempre sueñas, siempre tenés sueño real. Todos los días se sueña. Todos los días. Y tú sabes porque la persona empieza a mover rápidamente los ojos. Pero se llama movimiento de rápido de ojos y tú estás mirando en el sueño, efectivamente. Yo estaba que se está haciendo el dormido. Ahora, es que la gente promedio se acuerda dos veces a la semana de los sueños. Dos veces a la semana de los sueños. Y soñar mucho podría ser malo. ¿Sabes quiénes sueñan mucho? ¿Quiénes sueñan mucho? Los depresivos. Las personas que tienen depresión tienen muchos sueños REM. Y por ende están todo el día, todo el rato, se acuerdan de sus sueños. Tiene relación porque yo creo que, en mi caso por lo menos, yo sueño más cuando estoy en momentos complicados, momentos difíciles. No necesariamente en esas días, pero es en esos periodos donde yo tengo más sueños. Pero cuando estoy bien, te están perfectos. No me acuerdo de nada. Y lo interesante es que cuando tienes mucho de este sueño, muchas veces a la semana y demasiadas veces en la noche, tú empiezas a perder de este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú no liberas hormonas de crecimiento, no reparas tu cuerpo y por eso la gente con depresión se envejece. Esto es que la gente empieza a soñar mucho. Claro, porque no libera factores recuperadores del cuerpo. Mira, Sergio, tenemos quien transaje aquí en Twitter. Atención. Dice así, Tamara, a mí me suele pasar que me río mientras duermo. ¿Quién solita se ríe de su maldad? ¿De acuerdo? ¡Qué hijita! ¡Qué hijita, Tamarita! Ahí tenemos un fenómeno que más o menos estaría dentro de este lado. Lo estás gozando. Lo estás gozando. Pero es bueno entonces que se ría. Es bueno, es bueno. Pero como te digo, es súper importante que esto le quede a la gente en la casa. La gente cuando empieza a tener trastorno de ánimo, lo primero que pasa es que empieza a soñar en exceso y se despierta como a las 3 o 4 de la mañana. A esa hora es como que ahora han dormido toda la noche. Y se empieza esta alteración en el sueño, pero dicen lo que va a venir después como una crisis. Entonces es mucho mejor ordenar el sueño y la persona nunca va a tener la crisis de ánimo. Lo que yo he comprobado es que cuando tú tienes una mala posición para dormir, tienes pesadillas. Por ejemplo, si yo me quedo dormido de brazos cruzados y mirando para arriba, empiezo a tener una cantidad de pesadillas. Está ahí trabando negocios. ¿Por qué se genera eso? ¿Por qué la posición física tiene que ver con el sueño? Pues la misma situación de lo siguiente. Ya. Imagínate que Eduardo subió y tiene 95 kilos ahora. 100 kilos. No, no tiene. Chucha, chucha, ya. Ah, no. Ya, 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 ya. Ay, ¿qué para dónde es Sergio? Pero ¿qué haces? Ponche la Julita. Ya, ya, ya. Todo es, todo es. No lo guatonías. Ya, pero imagínate que cuando se genera exceso de peso en esta zona, la respiración no trabaja bien. Pero ¿cómo es cuando comemos muy tarde? Por ejemplo, cuando aumenta la grasa acá, o cuando la persona tiene los brazos cruzados o duerme así. ¿Está trabando? Claro. No veo 10 para las 12. Chucha, cuando duerme así también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como obstruyes la ventilación, la persona empieza a tener puras pesadillas y puras sensaciones de agua. A los flacos no les pasa, entonces. No. No nos pasa. No nos pasa. A los hombres de 40 años normalmente pasados. 25 la boca te can de mí. Por supuesto. Cuando empiezan a tener estos problemas y roncan mucho, lo que tú empiezas a pedir es primero que bajen de peso. Porque pasa lo mismo que tú dices cuando estás con los brazos cruzados. No son capaces de respirar, se asfixian en el sueño. Y como se asfixian, entonces empiezan a tener pesadillas. Sergio, una pregunta. ¿Por qué cuando nuestras parejas o nuestros maridos toman alcohol, incluso una misma vez cuando se les pasan las copas, ronca tanto y duerme tan mal? Quiero que me contestes, pero no todavía. No todavía. ¿Qué pasa con eso? Ah, cuéntame. No sé si me atreves a seguir preguntando después del bullying que me hiciste, pero... Eduardo, está así impecable, el atlético. El consumo de alcohol con el rompido. Ya, perfecto. Porque hay una relación. La gente que consume alcohol después termina roncando toda la noche. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Quiero que me lo cuentes? Ok. Luego el consejo a la Juli. El alcohol tiene una sustancia que se llama GABA. ¿Qué? GABA. GABA. O sea, sí. Y este sistema es un depresor del sistema nervioso. Es un depresor del sistema nervioso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú ya tomas el copete, es como las pastillas para dormir. Las pastillas para dormir, los ansiolíticos y el alcohol tienen la misma sustancia que hace que tu cerebro baje. ¿Inductar este sueño? Sí, también. Por eso mucha gente deprimida empieza a tomar. Para olvidar, para poder cortar estas ideas que no paran de la mente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Parece que no hay lo suficiente GABA en lo que yo tomo porque a mí me da alegría. Ya, ya, ya. Te hagan a dormir. Eso. No hay GABA en lo que yo tomo. Por otra razón que vamos a explicar después. Ahora, el GABA, ¿qué pasa? Altera la estructura del sueño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas personas rompen el sueño REM. No tienen. Se corta. Y solamente tienen sueño profundo. Entonces, en el sueño profundo podría empezar a quedarse abogadito. A romcar. Entonces, ahí empiezan a romcar. ¿Y qué pasa? Al día siguiente de la caña, en la noche siguiente del dormir, tienen un exceso de sueño REM. Entonces, cuando la gente duerme con alcohol, el sueño es de muy mala calidad. Y no sirve. ¿Su rebote ya? Hay un rebote, sí. Y empiezan a tratar de dormir al día siguiente para recuperar este sueño. Pero no se recupera. No se recupera porque quebraste una fase del sueño. Y esa fase del sueño es necesaria para consolidar la memoria. Por eso los alcohólicos empiezan a tener después problemas de memoria graves. Ah, perdón. Y finalmente tienen volcíos a largo plazo, claro. O no se acuerdan de lo que hicieron la noche anterior. La noche anterior. Eso se va repitiendo cada vez más en la medida que hay más deterioro del cerebro. ¿No te he hecho? Sí. Altera las fases de memoria. ¿Se conoce popularmente cómo se apagó la tele? Exacto. Cada vez que hay más apagones. ¿El sueño no se recupera nunca, perdón, ni siquiera con una siesta? No. No, no se recupera. De hecho, tú tienes una deuda del sueño. Oye, pero si la alcohólica aumenta la marihuana, por ejemplo. La marihuana relaja los músculos. Pero mira, lo que pasa es que cuando tú tienes deudas del sueño y tú la recuperas. A ver, ¿cómo se pertenece? Cuando tú tienes... Mira, cuando tú duermes poco se llama deuda del sueño. ¿Deuda del sueño? Tú deberías dormir siete horas más o menos, entre siete y ocho. ¿Ya? Seguidas. Sí, seguidas. Yo estoy durmiendo muy mal en todo. Bueno, y eso... Bueno, entonces, lo que sucede acá es lo divertido. Máximo. De que cuando tú dices, ah, voy a dormir una siesta y voy a recuperar estas tres horas que perdí en la semana. No ocurre así. Tienes que recuperar una hora cada noche. No, no es un concentrado. No es que te haga un concentrado. Hay que recuperarte poquito. Porque va a pasar lo siguiente. Dormiste más en la semana, te pegaste como una zancada, así como así, un exceso de sueño. Yo lo descrito cansado. Un atracón de sueño el domingo. ¿Sabes qué día te vas a sentir cortada del cuerpo? El lunes. El lunes en la tarde. Es decir, esa recuperación de sueño funciona solamente para un día, un día y medio más. No recupera las fases, porque tienes que cumplir cinco fases de sueño completas en la noche para poder generar la regeneración necesaria. Por eso quizás es mejor carretear o salir con los amigos o hacer una fiesta los viernes y no el sábado para llegar mejor el lunes a la pelea. Exactamente. Ahora, otro detalle. Gracias, ahora ya tengo todo solucionado para este fin. Otro detalle. Las personas con depresión, las personas con bipolaridad tienen una cosa sumamente característica. Duermen en el día y están activos en la noche. Y una de las cosas necesarias para su recuperación es obligarlos a no dormir en el día, no dormir siesta, no levantarse tarde, empezar a tener ciclos ordenados que estén asociados con la luz y la oscuridad. ¿Por qué no te ríes, Leo? Lo que pasa es que me pasaba eso cuando en un momento de mi día tenía, no tenía estos dos clubes en la quinta región. Entonces, prácticamente tú vas a ser un pájaro nocturno donde el día es totalmente... Y me trataban de obligar a mí, pero no funcionaba mucho. No funcionaba mucho. Sergito, ¿y qué pasa con la gente que por obligación, por la pega, por ejemplo, tiene la obligación de trabajar en la noche y hacer de la noche el día? ¿Se puede llegar a que la mente se imagine que es de noche? Pero mira, contesta de inmediato la pregunta de Renata, luego a este consejo de Eduardo. La gente que por obligación no puede dormir en la noche, que trabaja, hace turnos en hospitales, bueno, tanta gente... Eso fue lo que dije yo, yo trabajaba de noche. ¿Puede lograr tener un sueño reparador en el día? No. No. Es terrible, es terrible. No, así, o no rotundo. No rotundo. O sea, la fiesta no vale nada. Ni siquiera con blackout, con rutinas cerradas. Nada, 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 porque hay dos variables que están jodiendo acá. Una es la temperatura. ¿Qué es lo que pasa? En el sueño REM, ese que les expliqué, el cuerpo no regula temperatura, no regula. Entonces es muy dependiente de los cambios de temperatura. Entonces cuando está, por ejemplo, con mucho frío o con mucho calor, se corta. Es por eso que, perdón, cuando uno está durmiendo y tiene frío porque está destapado, pero tiene mucho frío, pero no tiene a taparse tampoco. Y pasa frío, ¿no? Y tienes un pésimo sueño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas personas no van a poder regular nunca la temperatura adecuada. Porque la temperatura es más alta. Claro. Y la temperatura es más baja del cuerpo y de la tierra, más o menos a las 4 de la mañana. Entonces si ellos están durmiendo a las 4 de la tarde, eso jamás va a ocurrir, entonces se va a liquidar este sueño. Segundo problema, luz. Luz va a inhibir la melatonina. Ya. Entonces las personas no van a tener su suministro natural de melatonina porque les llega demasiada luz a los ojos. ¿Cuál es la situación acá? La mayoría de las personas que trabajan por turnos tienen trastornos del ánimo y envejecen más luego a causa de esto. Lo único que se puede hacer con ellos es darle melatonina en los periodos donde están con trabajo por turno. Entonces con eso le obligamos al cerebro a decir, duerme hasta ahora. O la gente que viaja y tiene Jet Black, lo mismo. Para empezar a reestructurarlo. Buenísimo. Artificial sueño. Atención Sergio con el siguiente mensaje que nos manda nuestro público por Twitter. La hashtag Hola Chile te lo dice. La Andrea dice, mi hija de un mes cuando duerme abre los ojos y los mueve mucho. Y se ríe, hace puchero e incluso despierta llorando a veces. Hay cientos de mensajes como este para Sergio Chilin que nos ha explicado en detalle el significado de los sueños y cómo son los preciosos del sueño. Va a contestar la pregunta también y por supuesto viene Dr. File con un imperdible luego de esta pausa comercial. Regresamos, no se vayan. Ya estamos de regreso en Hola Chile. Eso en pocos minutos más. Pero habíamos dejado una pregunta planteada que escribía Andrea Lorca para Sergio Chilin. Mi hija de un mes cuando duerme abre los ojos y los mueve mucho. Y se ríe y hace pucheros e incluso despierta llorando a veces. Cuando la guaguita tiene un mes, ¿las guaguas sueñan? Las guaguas sueñan, de hecho sueñan mucho más que los adultos. Nosotros en la vida, ese sueño que te dije que se llama REM, que es donde tú soñamos, tenemos casi un 75% cuando eres guagua. Y va disminuyendo hasta la vejeza, hasta que es casi un 20% de nada. En el fondo nosotros vivimos en el mundo de los sueños cuando somos chicos y vamos acercándonos al mundo de la vigilia cuando vamos muriendo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso puede haber un tema que debería ser digno de estudio. Por ejemplo, insisto, las epilepsias son más comunes en las guaguas, por eso hay que siempre estar pendiente. Pero lo más probable es que sea algo que se regule solo. Entonces hay que consultar a neurólogos. Pero detalles. Primer detalle. Quizás sus ciclos de sueño de la guagua no están relacionados con el momento que ella la acuesta. Entonces hay niños que tienen el ciclo un poco más hacia adelante o hacia atrás. Perfecto. Entonces tiene que fijarse bien cuando a la guagua le da sueño. El tema de la alimentación también, a veces les dan la alimentación muy tarde o muy temprano o las sobreestimulan antes de dormir. Entonces yo creo que eso va a ser determinante. Un detalle más, los niños con déficit atencional y los niños con algunos otros trastornos del desarrollo tienden a tener sueños mucho menos, duermen mucho menos que los otros niños. Un niño debería dormir normalmente en neonato como 6 horas y un niño de 8, 9 años debería dormir más o menos 12, 13 horas. Dormen mucho más que los adultos. Es un tema tremendamente interesante que nos encantaría desarrollar en una próxima oportunidad de tenerte más seguido. Porque nos ayudaste mucho con este tema de los sueños. Vamos a lo que hemos anunciado durante gran parte de la mañana. Hoy en día Donald Trump es el presidente electo de Estados Unidos y hay una ola de intolerancia que recorre aquel país. Casi 500 actos asociados al racismo y al odio han sucedido estos últimos días en Norteamérica. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos y por qué el Ku Klux Klan está apoyando a Donald Trump? ¿Qué es el Ku Klux Klan y por qué lo apoyan? Es parte de la nota. Luego, Dr. File está con nosotros. Ya está con nosotros Dr. File para entender un poco más de esta asociación y qué es lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Qué es el Ku Klux Klan, Cristian? Julita, el Ku Klux Klan es una organización de extrema derecha, xenófoba, ultraracista, anticatólica, antijudía, antisudamericanos también, que ha instaurado una filosofía de violencia e intolerancia con muchas personas como hemos visto. Ahora, uno cuando habla del Ku Klux Klan, uno tiene que recordar un poco, bueno, que el Ku Klux Klan prácticamente es un reflejo también del carácter de los Estados Unidos. Recordemos, queridos amigos, en casa que cuando llegaron los españoles, claro, los españoles llegaron sobre todo desde México hacia abajo, pero la inmigración, digamos, que llegó de Europa a todo lo que es el actual Estados Unidos, recordemos que mató a prácticamente el 100% de toda la gente nativa de allá. Los exterminó e instauró, bueno, todo el poder de esta vertiente más protestante del poder blanco. Entonces, como no tenían mano de obra, comenzaron a traer esclavos de África. Y claro, de ahí viene en gran medida todo el Ku Klux Klan. ¿Por qué? Porque se va a organizar el Ku Klux Klan exactamente en 1866. Precisamente cuando termina la guerra de secesión entre los del norte, que eran, digamos, no esclavistas, y los del sur, que eran esclavistas. Y como los del sur, digamos, los confederados perdieron, claro, se dieron cuenta que habían perdido toda la influencia. Y en ese momento, en 1866, es cuando se forma el Ku Klux Klan, de alguna forma guardando todo lo que es esta herencia esclavista de los Estados Unidos hasta el día de hoy. Bueno, no hasta el día de hoy, pero durante mucho tiempo. Entonces, el Ku Klux Klan refleja en gran medida el imperio invisible del poder blanco. Cristian, tal vez la sensación de que el Ku Klux Klan hoy vuelve a renacer o aparece nuevamente ante la opinión pública con más fuerza. Se han hecho marchas del Ku Klux Klan a favor de Donald Trump. Incluso hay imágenes de un video que es bien llamativo, bien impactante, donde niños gritan para que el muro se construya. Queremos compartir esas imágenes con ustedes. Pon atención. Y lo que sucede es que empiezan a gritar el resto del compañerito, que no han tenido más de 10, 11 años, que construyan el muro. Una de las grandes promesas que ha hecho Donald Trump y que más preocupa precisamente a toda Latinoamérica y el resto del mundo, esto de construir un muro que separe definitivamente la frontera de Estados Unidos con México. ¿Algo está sembrando? ¿Hay una semilla que se está germinando en pequeños de 10, 11 años? Por supuesto que sí, porque, como les decía, está enraizado este Ku Klux Klan, de alguna forma, en todo el carácter de los Estados Unidos. Desde ese mismo en 1866. ¿Por qué? Porque si uno ve la historia del Ku Klux Klan, tuvo una muy, digamos, quizás su mayor esplendor estuvo a principios del siglo XX. Recordemos también que el principal enemigo, el hombre más odiado del Ku Klux Klan, fue Martin Luther King, asesinado en abril de 1968. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después perdió fuerza el Ku Klux Klan. ¿O se mantuvo al margen y no públicamente? No públicamente. Hoy día, aparentemente, los que se asumen en Estados Unidos como miembros del Ku Klux Klan, son 5.000 miembros. 5.000. 5.000 directo. Pero, en la historia, y ahí está, aquí está la cosa, el Ku Klux Klan y la ideología de violencia, de racismo, de exclusión, de intolerancia, de división, ha impregnado todos los poderes del Estado desde la historia. Entonces, a lo concreto, el dragón rojo, que es el actual líder, uno de los grandes líderes del Ku Klux Klan, hace unos años dijo, en el momento en que vuelva la intolerancia, en el momento en que vuelvan los discursos de segregación, el Ku Klux Klan va a volver a la vida. Y cuando uno ve los discursos en términos ideológicos que ha planteado Donald Trump... Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Entonces, ahora está rebrotando. Quiere hacer América grande, como le dicen ellos. Así es. Y es por eso que se ha llamado esta marcha para el 3 de diciembre en Carolina del Norte, donde en la convocatoria dice, la raza de Trump unió a mi gente. Entonces, ¿vamos a volver a ver estas capuchas blancas, estos trajes blancos marchar por Estados Unidos? Es muy probable. Es muy probable que sí, porque eso quizá es una de sus características. Recordemos que estas capuchas blancas surgen precisamente en el origen, en el principio del Ku Klux Klan, cuando, como los del sur, los confederados del sur, habían perdido la guerra contra los del norte, claro, se comenzaron a disfrazar con estas capuchas blancas, asemejando los fantasmas de los muertos por parte de los confederados. Y salían con estas capuchas blancas, bueno, a devastar, a atemorizar, se metían en las casas, sobre todo de los negros, los... Violentaban. Violentaban, los asesinaban. Hay miles de muertos detrás del Ku Klux Klan. Incluso uno tiene que recordar que, bueno, Abraham Lincoln, que fue, digamos, el que comienza con el fin de la esclavitud de los Estados Unidos, fue asesinado también por un miembro del sur que era pro-esclavista y seguramente tenía muchas afinidades con esta organización que iba a ir naciendo y que iba a impregnar. Y que ese, ojo, no es un invento, si esto no es que vamos a introducir este club aquí, no, si esto viene del origen de los mismos, del mismo Estados Unidos. E incluso todo lo que uno ve cuando uno ve la política exterior de los Estados Unidos con el resto del mundo, es prácticamente una política súper, súper, digamos, excluyente, prepotente. Al escucharte hablar me nace la siguiente duda o la siguiente pregunta. Nosotros debemos temer, debemos tener el miedo al resto del mundo por lo que está pasando en Estados Unidos, porque al parecer este Ku Klux Klan o este sentimiento del gran poder blanco estaba dormido o estaba oculto hasta que finalmente sale el presidente electo Donald Trump. ¿Qué iba a pasar con nosotros, los latinos y los que profesan distintas religiones y no somos de la raza blanca que ellos aseguran con tanto orgullo pertenecer? Lo primero, querido, buena pregunta, Julita, porque lo primero, queridos amigos que nos están viendo en casa, no hay que tener miedo a nada, ni a Trump, ni a nadie, ni al Ku Klux Klan. Eso es lo primero, el no tener miedo ante estos discursos que son divisorios, que son racistas, que son clasistas, que son anti nosotros, porque eso que nos recuerde también. O sea, cuando uno escucha este discurso, ojo, ideológico, porque lo que está diciendo en términos exactos Donald Trump fue que, al menos lo que yo escuché, evidentemente, es que no quiere que entren delincuentes a Estados Unidos. Pero que ahí meten en el saco a un montón de personas que no tienen nada que ver. Efectivamente. Entonces, ojo, porque una cosa es eso y al fin y al cabo puede pasar, digamos, pueden ser víctimas muchos inocentes. Pero lo primero es no tener miedo a estas declaraciones. Lo segundo, que nos sirva para reconocer qué somos nosotros en Sudamérica y nosotros somos una gran fusión de sangres, de pueblos distintos para reconocernos en este sentido y al contrario, frente a estos discursos, digamos, divisorios por parte de Trump y otros tantos, nosotros podemos perfectamente unirnos y cultivar todo lo que es la tolerancia con los amigos, con todos los miembros de la sociedad, vernos a nosotros como una gran familia sudamericana, por supuesto, pues. Cristian, hay discursos de todas formas y hay cosas que van apareciendo en las noticias que son bien aberrantes. Una alcaldesa que tuvo que renunciar en Estados Unidos se refirió a, sobre Michelle Obama, como una mona que andaba con tacos. Entonces, esos discursos comienzan a llamar al odio y ahí el Ku Klux Klan, como decía la Juli, siembra una semilla que empieza a germinar con odio y con intolerancia. ¿Cómo puede afectar eso a los latinos, a los musulmanes que están en Estados Unidos y también al resto del planeta? Retiréa un mensaje como, por fin va a haber una primera dama blanca como corresponde y no una mona con tacones haciendo alusión a la actual primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama. Finalmente, ella tiene que presentar la renuncia a su cargo porque esto, ella asegura, no fue racismo. O sea, yo lo veo, lo leo y lo puedo leer mil veces más y lo único que se entiende es como una actitud tremendamente racista. Por supuesto que sí, porque si no hay que tener un dedo de frente para comprender eso, que fue una declaración ultra peyorativa contra la primera dama de los Estados Unidos. Entonces, bueno, es parte de lo que va a venir en Estados Unidos. Así viene, ¿por qué? Porque recordemos que fue electo democráticamente, es decir, la voluntad popular soberana del pueblo de los Estados Unidos eligió a Trump. Entonces, bueno, trae muchas cosas que supuestamente son positivas para ello, pero también otras que son delicadas. Cuando uno ve que la prioridad del nuevo presidente norteamericano es construir un muro, uno dice, Chuta, este es el punto de partida. ¿Qué es lo que se viene para el futuro? ¿El muro realmente se va a construir? ¿Lo van a pagar los mexicanos, como dijo en campaña de Donald Trump? Sí, no nos afecta a nosotros. ¿Y cómo nos afecta a nosotros también acá en otro país? Quiero que lo respondan, que se encuentra a Radovich a la vuelta de esta pausa comercial. Ya volvemos. Teletón 2 y 3 de diciembre. El abrazo de Chile. Estamos con la Teletón, solo faltan 15 días, pero también estamos preocupados por la ola de intolerancia que recorre Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump. Se hablan ya de cerca 437 actos de odio, en donde se ha escrito la palabra poder blanco, América vuelve a ser grande gracias a Trump, Trump ha reunido nuevamente el poder blanco y se asocia, por supuesto, al Ku Klux Klan. Algo que parecía de antaño, añejo, demodé, pero que vemos que resurgió con una fuerza inédita. Tremenda fuerza. Y ojo, ahora desde, bueno, apoyada indirectamente, porque obviamente dentro de los 5.000 miembros del Ku Klux Klan que hay hoy en día, hay muchísimos que no asumen que son, digamos, no asumen públicamente que son del Ku Klux Klan, pero indirectamente son pro Ku Klux Klan y los discursos apuntan hacia eso. Entonces, la verdad que Estados Unidos en este minuto, piensa tú que llevamos ni siquiera prácticamente una semana de la elección, va a comenzar a vivir una situación bastante delicada. Hay muchos universitarios, por ejemplo, en las universidades de Harvard y en otras universidades que están indocumentados y que, bueno, es que están viviendo con mucho temor en este minuto, incluso se están organizando dentro de las universidades para defender a estos, bueno, estudiantes indocumentados. ¿El muro, Cristian, va o no va, a tu juicio? Bueno, esa es la promesa de Donald Trump, que el muro va, que es un muro simbólico, porque en realidad uno tiene que saber que Estados Unidos depende directamente de todo lo que es México. O sea, pero bueno, seguramente si es que lo hace y lo cumple, va a ser un muro más bien simbólico, pero ojo que en el mundo hay muchos muros. En Europa hay muchísimos muros de división. Recordemos incluso el muro de Berlín que fue destruido en su momento dado, pero igualmente en Europa hay muchos muros. Y Occidente también tiene muros con el Oriente y otras cosas. Entonces, así es la historia. Cristian, este es un tema que nos preocupa a todos y nos tiene que no solo preocupar, sino también ocupar. Te queremos agradecer por haber estado esta mañana hablando de un tema tremendamente peligroso y esta semilla que se está generando en Estados Unidos. Un gran gusto con usted y no hay que tener miedo, hay que seguir adelante y construir un país con amor, inclusivo, con solidaridad. Así que un gusto pues. Gracias y volvemos hasta este otro costado de nuestro estudio donde están nuestros invitados y se suma por supuesto el director del diario La Cuarta, Sergio Maraboní. ¿Cómo estás? Vamos a estar analizando absolutamente todo. Pero Leo, quedamos contigo conversando un poco de tu sueño y dentro de tu sueño estaba ser alcalde de Valparaíso. ¿Qué ha pasado contigo estos días posterior a la elección? Me he estado juntando con parte del equipo, estuvo trabajando conmigo durante 10 meses para ver la forma de seguir el trabajo. Porque me di cuenta que, o sea, yo creo que todo Chile sabe que Valparaíso tiene graves problemas, graves problemas, tanto con la basura y muchas otras cosas. Pero yo me di cuenta que era más profundo de lo que yo pensaba. ¿Tú descartas de plano dejar la política? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Vas a seguir en política, Leo? Ah, sí. Yo voy a seguir en política siempre como independiente porque aquí los medios, ciertos medios, no todos, pero bueno, es parte de la campaña también, del contrario, de decir, para quitar votos, en mil, en fin, mil cosas. Es de que yo era parte de la nueva mayoría porque fui a participar en unas primarias legales con el cupo que me entregó el PP. Claro. El caso del señor Lago Weber, que a mí me dio mucha pena como lo criticaron, como que si él me fue a buscar a la casa. ¿Tú fuiste una preparada? Y nunca, nadie me fue a buscar a la casa. De hecho, él se rió en mi cara. Así muy bien lo hizo con mucha simpatía, digamos, de que está ahí vuelto loco. ¿Por qué quiere ser alcalde de Valparaíso? Bueno, le expliqué mis razones, el cambio y lo que yo siento por Valparaíso. Y después como se dieron un festín de, para mí, insultos, no sé, mala onda contra este señor que para mí lo vi un par de veces en el sentido de apoyo de cualquier pregunta que yo tuviera. Que le agradezco y lo hago con mucha responsabilidad frente a las cámaras porque... Y en ese sentido, ¿qué sientes que te pasó la cuenta en esta campaña? Por ejemplo, algunos dicen que estas declaraciones que diste en alguna oportunidad en Suecia, me robaba un auto en un minuto, como que te jugaron en contra. No, mira, por ejemplo, aquí es como quizás Donald Trump ganó la elección allá, con puras frases. Claro. No con contenido. Exacto. Estos para mí son frases. Cuando, claro, a mí en un momento, hace muchísimos años, cuando incluso era menor de edad, me enseñaron esto, lamentablemente... Esto es de junio del 2006. Sí, no, pero yo te digo, la experiencia misma de esto de haber aprendido a hacer este tipo de cosas, que lo hice cuando me lo enseñaron cuando era menor de edad, chico, en Suecia, ellos lo ponen en un diario como título y lo hacen sentir como que esto pasó ayer. Claro. Yo tengo hoy día 41 años, tengo 6 hijos, tengo una familia. Hay una historia de superación de por medio. Terrible larga y donde, por ejemplo, yo le decía, claro, los políticos, o sea, la gente que pone este tipo de cosas, se trata de una campaña sucia, porque... ¿Tú sientes que te quisieron asociar al delito, Leo? Yo llegué acá al 2001 contando así de frente, mira, este es mi pasado, mi niñez, fue muy dura y esto hoy en día. Esto es lo que yo quiero. Este es mi plan de por día, quiero superarlo. Y con la música lo hice. Entonces, pero eso no lo pone. O sea, aquí te van a poner el título tal cual como lo muestra ahí, claro, el muerdo de que cuando yo tenía 14 años me enseñaron a robar un auto. ¿Y qué tiene que ver eso cuando tenía 14 años? Porque, por ejemplo, yo fui súper honesto y me sigo sintiendo muy honesto al decirte de mis errores, de mis éxitos, de todo, tal cual como yo soy. Y al político hoy en día se le sabe los trapos sucios recién hoy. Y lo ha estado haciendo por años. Hoy Leo Méndez está en el estudio con nosotros abriendo su corazón, contándonos su verdad respecto de su vida, de sus declaraciones que se hicieron específicamente en el año 2006. En el día de la cuarta estamos junto a su director también en el contexto del COVID de oro. Vamos a seguir hablando junto a ellos dos luego del consejo que la Juli tiene para nosotros. Intentas ser alcalde de Valparaíso y pones todas tus energías, tus sueños, tú eres porteño y decides cambiar tu ciudad, tu ciudad natal. ¿Qué te pasa cuando, después de haber ganado las primarias, después de haber hecho una campaña, de haber hecho un video muy bonito que nosotros vimos en el programa, lo revisamos y haber perdido? ¿Sientes que de alguna manera la gente de Valparaíso no te respondió? ¿No te hizo apoyar? ¿Te dio vuelta la espalda? No, mira, la palabra que usaste es perdido, eso no existe. Eso yo creo que la gente entienda. El que sabe y es porteño corazón está feliz hoy en día. A pesar del que votó puede estar triste porque su candidato Leo Méndez no está ahí como alcalde, pero ellos están felices igual, y yo igual. Yo estoy muy contento, aunque no lo parezca, no me sonría. Pero lo siento de verdad, apasionadamente contento porque sacamos a Jorge Castro, que ha sido uno de los peores alcaldes que ha tenido en la historia de Chile, me tengo que decir, en el sentido de ahora, mira, ahora pueden ver los arreglines que dejó pactado hasta el año 2023 y así hay muchas cosas que lamentablemente tiene la misión el joven Jorge Chávez. ¿Te alegra ese triunfo? ¿Te alegra que haya salido? Muy, yo estoy muy contento por Valparaíso porque logramos sacar. Ahora, reconstruir y cambiar Valparaíso es un trabajo a largo plazo. Por eso yo le decía a la gente. ¿No te sorprendió? ¿El triunfo de Char no te sorprendió? No, a mí me sorprendió, sí, no. Porque era como la carta de Tapa, nadie se imaginaba cómo iba a ganar. Sí, por supuesto que quedé sorprendido. Y te voy a decir algo, yo le tengo, no somos amigos con Jorge Char, pero tuvimos muy buena onda durante toda la campaña. Nunca fue una campaña, para mí no era Jorge Char para el que yo me concentrase, no me miré a Jorge Castro. Era fundamental sacar a Jorge Castro. Y yo en un debate, se lo dije a Jorge, mira, si yo tengo la posibilidad de llegar ahí, o no lo soy, yo prefiero a mí, por favor, que seas tú y te voy a apoyar 100%. Y él lo sabe. Por eso, inmediatamente, al momento de saber que Jorge Char iba a ser electo, fui con parte del equipo, porque otros estaban muy choqueados, estaban, porque no se lo esperaban. Y fui a saludarlo como corresponde, porque uno, como líder, uno tiene que dar ejemplo. Y Valparaíso necesita ese tipo de acto, uno tiene que reconocer. A veces se gane, a veces se pierde la vida, pero en una campaña democrática no hay derrota. O sea, aquí sacamos Jorge Castro. Y eso es lo que Valparaíso hoy día está contento. Leo. Sí. Y en todo esto de la campaña, me imagino que hay un desgaste emocional tremendo, hay un desgaste familiar también, porque no le puedes dedicar a tus hijos, a tus seis hijos todo el tiempo. Oye, económico para qué te digo, porque no, si hay que ser honesto, económico también, porque es una campaña que cuesta dinero. Y lo de mi mujer, mira, mi mujer me atrevo a decir, no, no debe estar, pero debe andar afuera haciendo sus cosas. Pero después lo va a ver esto. Yo sé que ella estaba contenta el día que yo perdí. No me lo quiso decir. Estaba contenta. Porque, de hecho, ella pensaba que no iba a costar el matrimonio. Si tú salías del éxito. Si yo salía del éxito. Y ella, sí, muy bien. Me ha apoyado de una forma incondicional de todos mis proyectos o ideas que tenga en mi vida. Me ha apoyado siempre, incondicionalmente. Pero en esta, ella estaba sintiendo porque estábamos la... Yo ya 10 meses estuve en Valparaíso, digamos, constante en los cerros, trabajando y viendo la problemática. Matrimonialmente fue muy difícil la campaña. Y fue muy difícil, muy difícil. Y se me fue mi hijo en plena campaña donde me encerré. La verdad es que la pasé muy mal. ¿Y qué pasó con la partida de Leo a Suecia? No, hasta él la siento. De hecho, gracias a él, no sé, yo ese día, mira, ese día yo tenía que dejarlo al aeropuerto. No pude por la campaña. No me arrepiento. Yo sé que él quería que lo hiciera porque me apoya también, pero no me pude ni despedir de él. Darle mi abrazo, un beso. Él fue criado conmigo desde siempre. Y él ahora está en Suecia. Sí, pero tú estabas de acuerdo con que él se fuera. Totalmente. Porque él no la estaba pasando bien acá. Yo lo dije en varias oportunidades, yo me considero un hombre con cuero de chancho. Que las palabras a veces, todo lo que me han dicho, bueno, está lo mismo. Cosa de cada uno. Entonces, pero él ya estaba sintiendo demasiado fuerte este tipo de ataque. ¿Y cómo te llegaba a ti como papá? Porque uno de verdad, como mamá o como papá, que a uno le digan lo que quieran, todo bien. Pero cuando se meten con tu hijo, y sobre todo Leo, que es un cabro súper joven y súper honesto, ¿cómo te afectó? Es impotencia, obviamente, pero él sigue siendo un niño muy valiente, pero sigue siendo un niño. Entonces era como chuta. Parte de la vida, tenés que aprender, le decía, pero... ¿Qué le decías tú como papá? ¿Cómo lo aconsejabas? ¿Cómo lo apoyabas? No, es que tiene que ser él nomás. Él es como él es, sigue sonriendo, concéntrate en lo tuyo. Eso es lo que yo, por ejemplo, hice en mi campaña, le trataba de dar el ejemplo. Porque yo sentía que en la campaña yo me defendía. Me defendía solamente, porque mi campaña no era atacar a nadie, sino que me tenía que estar defendiendo constantemente. Pero es desgastante estar viviendo la vida así por Leo. O sea, ¿esa fue la razón por la cual él decide irse de Chile? No, y la gente que le estaba rodeando a Leo, no le estaba haciendo bien. Sí, hay cierta persona que no le estaba haciendo bien a mi hijo. Aparte, yo creo que es súper importante lo que sucede ahora, que los medios de comunicación, entre ellos me incluyo, estamos siempre buscando a un personaje que no habla, que se sucumbe en su tristeza. Y lamentablemente ahora, y afortunadamente para algunas partes también, las redes sociales como el Twitter, el Facebook, a veces estos personajes así como tú dijo, los consideran igual. O sea, una persona que tiene Twitter, que es famoso, obviamente que tiene una cantidad interminable de seguidores, y mucha gente también los ataca y al mismo tiempo se sienten afectados. Por eso sí puede, de fenómenos que suceden en las redes sociales que si bien es cierto, la idea es que no tomen en cuenta esas cosas, que la gente lo escribe y da lo mismo. Pero igual yo creo que se les afecta mucho. Yo quería preguntarte si alguna vez temiste que estos ataques hacia tu hijo pasaran a mayores. Si es que alguna vez supiste, por ejemplo, alguna amenaza que haya sido un poco más delicada y que también como papá te haya generado esa aprehensión. En un comienzo sí. En un comienzo sí. Pero ¿sabes qué? Yo me siento ser parte de una familia muy afortunada en este país. Por mucho que puedan decir acerca de la homosexualidad de Leo o que yo soy un flight ignorante o lo que sea. ¿Sabes qué? Me siento muy querido. Yo te hablo de la parte negativa, pero preferiría quizás hablarte del cariño que me tienen cuando yo ando en la calle, a mis hijos lo han protegido, lo han cuidado. Yo ando al paraíso, la gente de la tercera... Era como que tuvieran mil madres. Y todos te ven y te cuidan mucho, mucho cariño. En este momento, ese cariño que la gente te da en la calle se ha reflejado. Hay muchos mensajes que llegan y que te señalan como un papá ejemplo. Dicen, qué lindo Leo Méndez, qué bonito Leo Méndez, cómo se comportó con su hijo cuando su hijo le confiesa, le abre su corazón y le dice que él es homosexual, que él es gay. A los papás que hoy día nos están viendo, a las mamás que hoy día nos están viendo y que de pronto quieren hablar este tema con su hijo, ¿cómo abrirle la puerta a un hijo que es homosexual y que se siente reprimido, que no ha podido confesarlo? ¿Qué le dirías a ellos? Abrázalo, bésalo y aprende de lo que te está diciendo. Porque los niños te enseñan todos los días. Es algo increíble porque uno, bueno, hoy en día tengo 41 años y creo que me las sé todas, pero estoy lejos de saberlas todas. Y los niños te sorprenden. Y mi hijo, yo lo prefiero, así como lo conozco a mi hijo hoy en día, como homosexual, es una persona increíble. Es muy chistoso, es valiente. Va siempre de frente. Yo me encontré con varios casos de papás que echaron a sus hijos, yo lo he dicho mil veces y eso es lo que a mí me choqueaba. Decía, bueno, entonces cuando le decía a tu hijo te amo, ¿realmente significaba algo esas palabras te amo? Porque al momento que mi hijo me dice, yo le dije, pero eso era tanto el atado porque se juntaron todos, porque él empezó contándole a su hermana, a mi mujer. Es un miedo por el sistema. Claro, porque como mucho dicen, la gente que me da la calle, oye, pero tú, es como ahí tiene una disi, ¿no te choqueó que tu hijo sea gay? Es como que tú no tenés nada que es con, ¿cachai? Es como... Claro, porque dicen que es el estilo de la música que tú haces, es súper machista, de nacho, entonces como... Oye, soy más llorón que la que... Está emocionada. Sí, soy muy... ¿Y el ambiente artístico te apoyaron? ¿Te apoyaron de tus colegas, de los artistas? No, ¿saben qué? Mira, yo encuentro que aquí hay muchos cobardes, ¿ah? En Chile, lamentablemente. Te saludan, todo, pero por atrás te pegan los puñalazos, como se dice. Y eso es fome, y eso es lo mismo que hace crearlo el Twitter y el Facebook, muchas redes sociales que crean a estos cobardes detrás de un teclado. Sí, claro. Y eso a mí me carga, yo digo que de los valientes se cuentan las historias. Es verdad. Todo lo que yo pasé en la campaña no me arrepiento y por eso, si va al paraíso, en cuatro años más, cree que... y tengo ciertos apoyos, yo nuevamente voy a ir, por supuesto. Vas nuevamente, pero durante estos cuatro años vas a seguir, por supuesto, haciendo música. Y en el plano musical... ¿Estáis nominados al Copihue de Oro? Al Copihue de Oro, no. ¡Ah, yo tampoco! ¡Mira, qué canción! ¡Ah, de los mismos! ¡La Júlia tampoco! ¿A ti tampoco? ¿El Banco de los Picados? No. Sergio Maradolín. ¿Cuál te he nominado a los teados? ¿Tampoco me he nominado a los teados? ¿Tampoco me he nominado a los teados? ¡Oh, Sergio! A ver, que levante la mano quién está nominado de este panel. ¡Ah! Se viene el Copihue de Oro, por supuesto, y como siempre vamos a estar apoyando. Usted puede votar por nuestro programa y por mi compañero Eduardo. ¿Qué pasó con la Júlia? ¿Por qué no este año no va a votar? No. Antes de eso, me gustaría hacer un poco de hincapié, apósito de lo que está hablando Leo. Leo tuvo un momento histórico en el Copihue de Oro. Leo, en su momento que él tuvo en el reality, donde se produce este... Lo que pasa es que lo que pasa un poco con el hijo de Leo es que en el reality, que le va muy bien, este personaje, este niño que empieza a crecer, se transforma en un fenómeno para las niñas. O sea, era... La verdad era... No podía andar en la calle tranquilo. Estefi también ya se conocía. Exacto. Bueno, y en el Copihue de Oro, Leo, le hace una actuación para nosotros, que fue muy importante por lo demás. Y él le pidió matrimonio. Le pidió matrimonio a mi mujer. Y le pidió matrimonio a su mujer y fue un momento muy lindo, muy bonito. ¡Qué bonito! Se vio un gran momento en el Copihue de Oro. Y ella no sabía, entonces fue todo muy, muy, muy... Sí, para que la gente sepa, fue una cuestión del momento de mi corazón que me dijo y yo quiero pedirle matrimonio a esta mujer enfrente de toda la gente. ¿Lo tenías preparado? No, te lo digo del alma para que la gente lo entienda. Nunca fue planificado. Fue del momento, del momento, del momento, tal cual. Intento. Sí, total. ¡Qué verdadero! Sí, fue maravilloso. Qué bonito. Pasa con muchas cosas en el Copihue de Oro. Hay polémica. Piciaderas, peleas, empujones. Peleas entre bandas por ahí. Peleas entre bandas, sí. Peleas entre bandas. Sí, cantantes que se agarran. Y vos, ¿qué me mirabas así? ¿Qué? El ego. Y me decías, ¡ah, a morir! No, estaba con todo. Volaban las trompetas, volaban los teclados, de verdad. Volaban los teclados. Fue una pelea que se fue atrás del escenario donde pelea el equipo del Canela, de Loche de Brujas contra la banda de Américos, y se pegaban con los teclados. ¡Ah! ¡Ah! Piciaderas también, piciaderas históricas. Piciaderas históricas. O sea, la piciadera de... Carola de Morán, ¿no? No, Carita de Larraín, y la más emblemática de Camiloaga. La de Felipe. Pero la más reciente fue el año pasado, cuando Carola de Morán gana... Sí, Carola de Morán, claro. Le gana a la Camisalón. A la Camisalón, claro. Mira, tenemos la IMAX. París 35, 208 de Oro 2015. 10 años del París de Oro. Como mejor ganadora, según la votación, Carina de Morán. Recibe, consejera de la Oro, las manos de brazo bien. Por supuesto. Carola, felicitaciones. Oye, Julia, yo encuentro que, después de las imágenes, mejor que no haya estado nominada. Yo ya me quiero ganar, ya me quiero ganar. No, yo prefiero no ganar. ¿Por qué tú me decís que me van a bifiar? Sí, que te entiendo la típica. No, ¿por qué? Oye, que me sale a ganar la demora, no querés decir que me prefieran a este bodi. A este bodi que está caído, producto de la gravedad de los años. No, pero, pero, quizá bien lo que pasa es que, lo que pasa ahí es súper simple. Pero la gente que va al show, quizá no es la misma que compa el día de los días que vota. Entonces, a veces, no sé, tú no estás nominado, no estás nominado DJ Mendes hoy día, pero la gente que elige a los nominados... Es curioso, porque yo elijo a los nominados y él también, y yo me voté a mí misma, y él votó por mí, y yo voté por DJ Mendes, y estamos tres acá, que votamos por todos y no estamos. Son 100 nominadores, pero los 100 nominadores son personajes especializados, entre comillas, del mundo del espectáculo, y son los que deciden. Entonces, eso queda un poco más transparente. Pero la gente que va al Cupiüe, no es la misma que quizá vota. Entonces, se producen fenómenos así, la diferencia entre Carole Amora y Cari Salón... A mí ni siquiera me ha llegado una invitación. ¡Ni siquiera una invitación! ¡No! ¡Es un invitado! ¡Bien leo! ¡Escándalo! ¡Bien leo! ¡A la equipo! ¡Me dicen que me ha ido a la invitación! Le hiciste el show el año pasado y ahora... Y ahora ni siquiera una invitación. ¿Esto va a ser como con peleas? Así es la idea. ¿Por qué te ha invitado? Nos está viendo en este momento Rosana Fierro. La Rosana, a ver si. No, no, no. La Rosana, la Brusa. Para descartar la pelea. Como la que tuvo la Anita Alvarado. Anita Alvarado también. Una pelea brava. Sí, también. Y los vacíos del Caupolicán. No, se ven muchas peleas, muchos cubazos. Mira, mira. Ese era el diseñador de la Nathalie Mazzinari. ¡Guau! ¿Cuándo son los copios de oro? El 25 de noviembre. El 25 de noviembre es el Movistar Arena. Y lo más importante de todo es que la gente aproveche de comprar entrada en Punto Ticket. Porque se están acabando. Y va a ser con un 20% de la entrada. ¿El show está compuesto por...? El show va a estar Noche de Brujas, Miranda, va a estar Ráfaga, Matt Hunter y el Pelado Rodríguez. ¡El Pelado Rodríguez hoy! Tremendo panorama vamos a ver todos. A pesar de no estar nominada a Sergio Maraulín. Y la Sombra Roja, por supuesto, es 180 metros de largo. Cate, usted tiene que promocionar una película. El 29 de noviembre en el Cinemark de las Condes va a estar la película Libertad, que se estrena, que participo yo. Obviamente le quiero mandar un saludo a Ariel Rafalowski, que es el director. Silvia Novas también está. Silvia Milo, Silvia Gerardo de la Agua. Así que están todos invidadísimos. Muy bien. Gracias, Leo. Gracias por haber estado hoy día. Toda la suerte. Gracias, Sergio. Vamos a estar apoyando a Copiwea. Y ahora siga con Intrusos. Y también una mañana. Chao. Chao.